Ventiladores, ahora busca el taladro, lo coja yo el taladro y lo traiga y venga con él, porque de lo contrario va a tardar otra hora más. Esto es lo que tienen que enchufar a la corriente, es el extremo del alargador, pero no llega a ningún sitio. Está todo el día así, tocándonos, que si un chai, ¿no? Y trabaja menos que yo. El soporte tiene para poner dos tornillos, ellos ponen uno. ¿Qué les decimos de poner el otro? No, no, no. La Gran Ruta Índia. Dimecres vespre es treina a Ibitras.